Estos titulares vuelven a inundar los medios de prensa de Cuba y el mundo y es que cada vez es mayor el rechazo a la política de bloqueo que desde hace más de 50 años impone Estados Unidos a la isla dentro del propio territorio norteamericano y después del anuncio del 17 de diciembre de 2014 ese rechazo se ha multiplicado según reseña el informe sobre la resolución que presentará Cuba ante Naciones Unidas sondeos realizados por instituciones estadounidenses apunte el documento entre ellas la encuestadora Ben Dixit Anamandi la Universidad Internacional de Florida la empresa Harris Corporation entre otras muchas muestran un estado de opinión de los votantes norteamericanos de uno u otro partido favorable a la eliminación del bloqueo impuesto contra Cuba asimismo se destacan artículos de prensa sobre el tema uno de los más publicitados resultó el del reconocido diario New York Times el 12 de octubre de 2014 esta publicación sacó a la luz un editorial titulado tiempo de acabar el embargo contra Cuba en el que se solicitaba el fin inmediato del bloqueo y el restablecimiento de las relaciones diplomáticas también se hacía referencia al beneficio que significaría para los dos países eliminar el llamado embargo así como aumentar los intercambios culturales muchos otros ejemplos cita el informe emitido por la Cancillería cubana que ilustran el rechazo unánime a esta irracional política destacando que el 28 de octubre de 2014 la Asamblea General aprobó por vigésima tercera vez consecutiva la resolución titulada necesidad de poner fin al bloqueo económico comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba por 188 votos a favor dos en contra y tres abstenciones este año Cuba volverá a llamar la atención del mundo sobre un flagelo añejo y obsoleto pero que impacta de manera brutal sobre el desarrollo económico y social de la isla Rosana Thompson, Casamayor Sistema Informativo de la Televisión Cubana